La pandemia de la COVID-19 sigue teniendo un impacto devastador en todos nosotros, incluyendo en los migrantes, así como en las pautas de movilidad. Durante la pandemia, los migrantes han contribuido a sus comunidades en el extranjero, así como a sus comunidades donde residen. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de gobernar bien la migración para tener sociedades prósperas y bien gobernadas. También ha puesto de relieve lo importante de no reducir la movilidad para poder recuperarse de la pandemia. La imposición de restricciones al movimiento sin precedentes por todo el mundo instaurada para evitar la propagación comprensiblemente de la COVID-19 ha ralentizado las economías, dejando a los migrantes y específicamente a las mujeres y a las niñas y a los migrantes con menos competencias y aptitudes fuera del empleo. La pandemia ha reducido la actividad en sectores que dependen muchísimo del trabajo migrante, como por ejemplo el turismo y los viajes. Asimismo, la pandemia ha limitado la capacidad de muchos migrantes de atravesar las fronteras para lograr obtener un empleo o incluso para poder regresar a sus hogares. Según vamos entrando en la recuperación, o a eso esperamos, de la pandemia, es oportuno preguntarnos qué condiciones de apoyo hay que instaurar para garantizar que los migrantes puedan contribuir plenamente a lo que va a ser un proceso paulatino de sanación socioeconómica y qué preparativos hemos de iniciar para garantizar que los migrantes sean menos vulnerables a shocks, a conmociones mundiales en el futuro, porque me temo que lo sabrá. Si bien la OIM está preparándose para celebrar su septogésimo aniversario a finales de este año, he de decir que no nos sentimos muy festivos en nuestras celebraciones. Muchos de nuestros panelistas de hoy nos participan a distancia por Internet debido a las dificultades que siguen existiendo para viajar. Quisiera expresar mi agradecimiento a ellos por su voluntad de ponerse a disposición en presencia física o en línea, y sobre todo a los participantes que se han unido a nosotros desde Asia y América Central, desde Asia a altas horas de la madrugada y desde América Central muy temprano por la mañana. Esta es la primera reunión de 2021 sobre migración, clima y cambio climático, que se ha celebrado en Naciones Unidas, poniendo de relieve la cuestión del cambio climático en esta recuperación de la pandemia y la relevancia de esta cuestión en el desarrollo. La reunión aborda cuestiones importantes sobre el cambio climático y su repercusión en la inmigración y el desplazamiento, así como las causas originarias del desplazamiento. Los debates que tuvimos en primavera, incluyendo la necesidad de canalizar mayores inversiones en la migración provocada por el cambio climático, adaptación, mitigación y reducción de riesgos de desastres, la oportunidad de promover una mejor gobernanza de la migración, evitando, pero al mismo tiempo abordando, encarando el desplazamiento pobrecado por las catástrofes, mejorando los sistemas de salud pública y fortaleciendo la cooperación humanitaria y en materia de desarrollo, y algo que sigue planteándonos un desafío. Esperamos que las prácticas y recomendaciones que se compartieron durante esta reunión y que se van a compartir en estos próximos dos días, nutrirán procesos de formulación de política clave, no solamente en la Conferencia de las Partes en Glasgow el mes próximo, sino en el Foro de Revisión Internacional de la Migración el año próximo y la Plataforma para la Reducción de Riesgos de Desastres. Durante la sesión de mayo del Diálogo Internacional sobre Migración, los participantes se pusieron de acuerdo en que los esfuerzos para recuperar de la pandemia nos ofrece a todos la oportunidad de repensar de forma radical nuestro enfoque de cómo gestionamos los desafíos actuales y abordar o adoptar acciones inclusivas, multidimensionales y novedosas, priorizando la prevención, la preparación y, por supuesto, la transición a una economía más sostenible y más ecológica, un modelo más verde que se puede aplicar al mundo entero. Creo que la agenda común del secretario general constituye una excelente contribución a este debate. Esto apoyará acciones concretas para alcanzar la neutralidad en términos de emisiones de carbono y fomentar la resiliencia de las comunidades para adaptarse. Hoy ustedes han sido todos invitados a esta reunión como representantes de los sectores públicos, privados y civiles para continuar las implicaciones de la pandemia en los migrantes y el papel de los migrantes en la respuesta y recuperación a la pandemia y, por supuesto, en la medida de lo posible, plantearnos aquí recomendaciones para la acción. Nuestra capacidad de desarrollar respuestas dependerá de una buena comprensión de los efectos de la pandemia en la movilidad y el desarrollo humanos y no estoy seguro de que todos esos efectos se estén teniendo ya bien en cuenta. El Departamento de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas ha estimado que la pandemia ha ralentizado la migración en un 25% durante el año 2020. Pero esta es tan solo una faceta del impacto que esta pandemia ha tenido en los migrantes y personas desplazadas. Se estima que 19 a 30 millones de personas más que viven en zonas, en contextos afectados por el conflicto y frágiles, se han visto impulsados, obligados en los últimos 18 meses y se han visto impulsados hacia la pobreza extrema, duplicando el número de personas carentes de alimentos a 270 millones de personas, una cifra terrible, impulsando los motores negativos de la migración y el desplazamiento a escala mundial. Un informe reciente publicado por la OIM con el Programa Mundial de Alimentos es pertinente para hablar de los vínculos sobre la seguridad alimentaria, el cambio climático y el desplazamiento forzoso. En los últimos dos años, la situación de muchos migrantes se ha visto exacerbada, más vulnerables debido a una mayor exposición al propio virus, a la enfermedad, y con acceso limitado a los servicios sanitarios, así como la información. Muchos migrantes se han visto desamparados por los cierres de fronteras, han perdido empleos, sus hogares y medios de vida. Demasiado a menudo, los migrantes se han convertido en la última prioridad para los que se enfrentan a las crisis. Se han convertido en chivos expiatorios a los que acusar por la pandemia. Con la recesión mundial, la situación, me temo, se va a deteriorar aún más. La pandemia no solo ha reducido las perspectivas de hacer realidad la agenda del 2030, pero seamos sinceros, la pandemia también amenaza con ralentizar y revertir los progresos alcanzados hoy, para que nadie quede atrás. El objetivo fundamental, esto va a exigir que las autoridades públicas a escala nacional y local actúen con contundencia, así como la sociedad civil y el sector privado. Pero, por supuesto, los migrantes mismos han de actuar. La crisis, una vez más, ha demostrado el papel valiosísimo que las conexiones y redes transnacionales desarrolladas tras lustros y lustros de la migración, el papel tan importante que desempeña en la situación de los migrantes. Los migrantes fueron los primeros, entre los primeros que respondieron a las pandemias, en los hospitales, luchando contra la pandemia, junto con médicos y enfermeros locales. Las comunidades transnacionales, la diáspola, intensificaron su apoyo a sus comunidades de origen, enviando recursos a casa o ayudando con la transferencia de conocimientos médicos a través de la telemedicina y consultas virtuales. Son ejemplos excelentes de la solidaridad. Reafirmando nuestro compromiso mundial con los marcos ya existentes, como el Plan de Acción Global para promover la salud de los migrantes y refugiados, podemos garantizar no solo que los migrantes no quedan a la zaga, sino que llevan consigo de la mano a otros que también lo necesitan. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para crear sociedades más resilientes, sociedades que puedan responder mejor a crisis futuras. Al hilo de los debates anteriores en estos diálogos sobre cómo la migración puede apoyar a lograr los ODS, estos diálogos de estos dos días ayudan a fomentar mayor cooperaciones y desarrollar redes para acción futura en materia de gobernanza de la migración y, sobre todo, para el logro de los objetivos de la Agenda 2030. En los próximos dos días, los expertos van a compartir sus perspectivas sobre temas cuidadosamente seleccionados que tienen gran pertinencia en su trabajo de ustedes, viendo el impacto de la COVID en la movilidad, el futuro de la gestión de las fronteras. Yo creo que va a haber muchos cambios en la gestión de fronteras en este sentido. Las oportunidades para promover el acceso a los servicios en un mundo post-pandémico y el papel que pueden desempeñar los migrantes en la recuperación de la COVID-19. También vamos a ver la situación de grupos específicos, incluyendo los jóvenes migrantes, muy importante, las mujeres, un grupo, un colectivo al que siempre hemos atendido especialmente y el papel que pueden desempeñar estas comunidades como comunidades de desarrollo. Por último, quiero iniciar la última de los muchos debates sobre el foro de examen internacional que va a tener lugar en mayo del próximo año. Esta será una oportunidad para reflexionar juntos sobre lo que emergió de los últimos años del Pacto Mundial sobre la Aplicación del Pacto Mundial sobre la Migración y las prioridades para los próximos años. Lo que yo espero es que al final de estos dos días hayamos mejorado los conocimientos sobre los impactos de las conmociones mundiales en la migración y el desarrollo, las lecciones aprendidas y las recomendaciones dimanantes para que podamos apoyar y auxiliar mejor a los migrantes en el futuro. Se trata de un empeño ambicioso, importante, pero vital, absolutamente vital, y espero con mucho interés escuchar los resultados de sus deliberaciones. Es para mí muy grato, una vez más, darles la bienvenida a todos a este diálogo internacional sobre inmigración y les deseo dos días de debates muy fructíferos. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Ahora quisiéramos darle la palabra a Aruta Gupta, directora ejecutiva de Gavi, y vice directora ejecutiva de Gavi. ¿Me oyen? Sí. Muchísimas gracias a todos y gracias al señor Antonio Vitorino por sus palabras iniciales que han sentado las bases del debate. Quisiera añadir mis propias reflexiones. Una de cada siete personas del mundo, más de mil millones de personas, como él no recordó, son migrantes o son personas que se encuentran desplazadas, ya sea dentro de sus propios países o en otros países. Cuando hablamos de la equidad en la inmunización, cuando hablamos de la recuperación después de la pandemia y volver a encauzar los logros de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, he de decir que no hay manera de lograrlo sin tener en cuenta el papel fundamental que desempeña la migración. La pandemia, como acabamos de oír decir, ha fragilizado, ha multiplicado la fragilidad, exacerbando los factores que impulsan el desplazamiento, empeorando el hambre, la violencia contra las mujeres. Y colocando a los migrantes y a los desplazados en situaciones más vulnerables debido a que se han cerrado las fronteras. La COVID-19, como todos sabemos, ha tenido un impacto desproporcionado en los refugiados y los migrantes desde el punto de vista de la salud, comparando con los residentes de los países. Y esto está vinculado con las malas condiciones de vida, vivienda y la falta de acceso a los servicios sanitarios. 40 millones de los desplazados internos forzados son los menos equipados para protegerse de la COVID-19 debido al poco equitable acceso a las vacunas. En los países de bajos ingresos, menos del 4% de la población ha sido vacunada con al menos una dosis de las vacunas de la COVID-19, comparados con más del 69% de vacunados en los países de alta renta. La cobertura de estos colectivos de migrantes y refugiados es bajísima. A pesar del esfuerzo de abogacía hecha por la Alianza Gavi y asociados internacionales, los planes de despliego de vacunación presentan unos resultados mixtos. Vemos que la inclusión de las poblaciones de preocupación como los migrantes no documentados no es universal. Un estudio llevado a cabo por World Region que abarcó 339 centros de refugiados en Brasil, Colombia, Georgia, Uganda, Venezuela, entre otros países, dio una perspectiva. El 68% de los encuestados no habían oído siquiera que existían los planes de vacunación en sus comunidades de migrantes o refugiados. Ni siquiera sabían si eran elegibles para una vacuna. Los desplazados forzosos en todos los contextos donde se hizo el estudio y la encuesta notificaron que había más xenofobia, más discurso de odio. El 72% de los encuestados notificaron que habían tenido una caída en sus ingresos. Lo que está claro es que la cobertura en los planes de vacunación para los migrantes está lejos de ser universal. Datos iniciales de la OIM de marzo de 2021 indicaron que solo el 25% de los planes de vacunación presentados al mecanismo COVAX que codirige Gaby incluía a los migrantes. Datos más recientes de mayo de 2021 sugirieron que solo el 99 de 152 países se había vacunado o incluido a los migrantes en los planes nacionales de vacunación. 52 habían incluido a los migrantes irregulares. Solamente 153 estados han adoptado estrategias de vacunación de la COVID-19 que incluye a los refugiados. De los estimados 82 millones de desplazados forzosos, solo 26 millones son refugiados registrados. Los países que más solicitantes de asilos, migrantes no documentados, en muchos de estos países no utilizan los servicios por miedo a que les deporten y otros no tienen los documentos en regla para poder vacunarse. Las personas desplazadas y en movimiento a veces no se incluyen los planes de vacunación. Esto además tiene un efecto especial en los niños. Los gobiernos han de mostrar a estas personas que no les van a castigar por no estar vacunados y suprimir el requisito de presentar una tarjeta de identidad o tener un certificado de vacunación. No puede seguir siendo una condición sine qua non, sobre todo para las mujeres. No hay una vía para recuperarse de esta pandemia si no incluimos a los migrantes. El acceso no equitativo a la vacunación está provocando que los migrantes de las economías de ingresos bajos y medios se vean muy afectados. Eso lo ha dicho el director general. 142.000 millones de dólares costó en 2019 muchísimo más que los flujos de inversión extranjera directa y también la asistencia extranjera que es de 166.000 millones de dólares. En el sudeste asiático las remesas representan el 6 al 30% del PIB en la región. Esto fomenta el consumo y la estabilidad económica en los países de destino de origen. Es muy importante como resultado de la pandemia el volumen estimado de remesas a los países de ingresos medios y bajos se espera que caiga a 470.000 millones de dólares en 2021 lo que significa una caída de 80.000 millones. El acceso no equitativo a la inmunización así como el desigual reconocimiento de las vacunas aprobadas por la AMS está impidiendo a estos países enviar a estos trabajadores migrantes a trabajar. Está dañando su economía. Por tanto, la Gavi está en la avanzadilla para hacer un llamamiento a todos estos países a reconocer que cualquier vacuna aprobada por la AMS es segura y efectiva y que las autoridades de reglamentación estricta aprueben estas vacunas y tomen decisiones adecuadas sobre la movilidad y quién puede recibir la vacuna. La recuperación tras la pandemia es algo fundamental. 135 millones, es decir, el 40% de los migrantes del mundo, 135 millones, son mujeres. Ellas son las que desempeñan un papel más importante en los servicios sanitarios, están en primera línea. Para cada muerte por COVID-19, una mujer y un niño han perdido su vida por la falta de acceso a los servicios sanitarios. Esta falta de acceso es peor para estas personas que tienen varios niveles de exclusión, aparte de tener su estatus de migrantes debido a los problemas de género, de identidad de género, etnicidad, discapacidad o simplemente porque son pobres o personas sin hogar. La discontinuidad o perturbación de los servicios sanitarios básicos, incluyendo servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva, afecta desproporcionadamente a las mujeres y sobre todo a todas las personas que se desplazan, sobre todo niños, mujeres y las personas que viven en zonas de conflicto. En el contexto de la recuperación después de la pandemia, por tanto, una forma sostenible de recuperar mejor es fortalecer la inmunización rutinaria, que es la espina dorsal de la salud mundial. El director general acaba de hablar de la importancia de invertir en la prevención. No hay mejor prevención que la vacunación. El despliegue de vacunas más grande que se ha hecho en la historia ha sido la COVID-19 y está fundamentado en la alianza de vacunas Gavi, que cada año presta servicios de vacunación para 80 millones de niños en los países de ingresos medios y bajos. Para muchas familias, la inmunización rutinaria es lo único que les lleva a los hospitales, pero para los solicitantes de asilo, retornados o desplazados internos o apátridas, tienen que poder, sus hijos, tener derecho a la vacunación. Y lamentablemente, esto no siempre se respeta. Es trágico que casi 11 millones de niños que nacen cada año no hayan recibido ni una sola vacuna, incluso antes de la pandemia. Y esta cifra ha aumentado a 14 millones en el año 2020 debido a las perturbaciones provocadas por la pandemia. Estos niños representan la desigualdad más alarmante de la sociedad. Son niños con cero protección contra enfermedades previsibles, como polio, paperas, que pueden matar a los niños y dejarlos discapacitados para toda su vida. La cobertura de salud como la inmunización de los niños podía tener un resultado terrible en los niños migrantes. Hoy tenemos la oportunidad de salvar la brecha de la vacunación. Tenemos la posibilidad, durante la COVID-19, de crear políticas que se pueden utilizar para salvaguardar los derechos de todos los niños a la vacunación y crear estrategias más inclusivas de vacunación en el futuro. Como ha dicho el director general, sí, son desafíos, pero también oportunidades que nos aguardan. Tenemos que prestar atención al contexto y los desafíos a la vacunación y el acceso a la inmunización para los migrantes. En India y Pakistán, por ejemplo, se vio el mayor aumento en niños que no han recibido ninguna vacunación rutinaria en 2020. Estos dos países son los que acogen a la población de desplazados internos y refugiados más grandes del mundo y, al mismo tiempo, los países de origen tienen millones de trabajadores migrantes. Con el lanzamiento de nuestro fondo, nosotros en Gaby estamos tratando de forjar alianzas nuevas para abordar toda esta problemática desde una forma holística y multidimensional, como ha dicho el director general. El Gaby y la OIM recientemente han firmado un acuerdo el 24 de noviembre, una alianza en 2020 y estamos ahora colaborando con la OIM en Sudán del Sur, que es un ejemplo que se puede adaptar a otros países como resultado de un acuerdo firmado en 2019. La OIM y sus equipos de respuesta garantizaron la vacunación para poblaciones de difícil acceso en zonas seleccionadas. También, la OIM ha apoyado al Sudán del Sur a mitigar el impacto de la COVID-19. Nuestra asociación con la OIM es un paso importante para que nadie quede a la zaga en la vacunación y cumplir con el objetivo común de proteger el bienestar y la salud de todas las personas por doquier, en particular las personas más marginadas y vulnerables. Estamos convencidos de que el apoyo en favor de los migrantes brindado por la OIM también, las poblaciones en tránsito y de refugiados puede permitir la integración de servicios que son fundamentales en contextos humanitarios y de emergencia y que será fundamental para lograr esa vacunación. Además, esta asociación también facilita la colaboración garantizando la inclusión de los migrantes, de los desplazamientos internos y los refugiados en los esfuerzos de vacunación. Esperamos que juntos podamos ampliar el acceso en favor de los migrantes que quieren vacunarse y también que puedan tener acceso a otros servicios esenciales. Muchísimas gracias por haberme permitido participar en este diálogo. Gracias. Gracias a ambos. Al director general y a la directora general adjunta de la Alianza, Gaby. Vamos a proceder a nuestra primera mesa redonda pero también nosotros nos vemos afectados por la pandemia de COVID y las restricciones y ahora tenemos que desinfectar antes de proceder a esa mesa redonda. Gracias. 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 Gracias.